Se cayó Discord. El servicio de comunicación en línea Discord, que es uno de los medios preferidos de los jugadores de PC, pasa por un momento delicado este 26 de enero de 2022. Sus responsables informan en Twitter acerca de un problema relacionado con la API que no permite a los usuarios iniciar sesión. Dicho de otra forma, si experimentas una conexión limitada o nula en estas fechas, es muy probable que se deba a eso. La web oficial que monitoriza el estado de Discord informa que el equipo técnico ha comenzado a estudiar el problema. Muchos usuarios registrados eran incapaces de usar la aplicación con normalidad, apenas podían ver una animación de carga que no parecía tener fin. Por suerte, el problema ha durado poco. En cuestión de poco más de media hora, la misma fuente confirmaba que había comenzado a habilitar lentamente el flujo de sesiones, lo que significa que algunos usuarios en espera entraron en sus cuentas. Se considera que la base de datos vuelve a estar sana, por lo que si aún no has podido entrar, no deberías tardar en poder hacerlo.